Y mira, hay concursos, música y más es lo que está viviéndose ahora en el Zócalo de la Ciudad de México con el Go Skate Day. Ricardo Rivera se encuentra ahí en el corazón del país para darnos el reporte completo. Buenas tardes, Ricardo. Cuéntanos. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, auditorio. Los saludo con mucho gusto desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se han reunido cientos de jóvenes para celebrar este Skateboarding Day, el día de la patinata, en donde estamos observando cualquier cantidad de trucos. Los jóvenes prácticamente vuelan en estas rampas, en estos obstáculos que se han colocado en una pista de más de 90 metros aquí en el Zócalo de la Ciudad de México junto al Palacio Nacional. Es un deporte que va creciendo aquí en México. Se ha considerado ya también un deporte olímpico. Lo vamos a ver, de hecho, en algunos días en París 2024. Y nosotros platicamos con algunos jóvenes que nos platican de su experiencia en este día de la patinata. A rasgo de que yo creo que se hizo olímpico este deporte, como que a la gente le empezó a llamar la atención. Antes la gente nos decía que éramos vagos, que éramos drogadictos, gente que no tiene nada que hacer. Entonces, pues ya ahorita ya más o menos ya nos está normalizando y la verdad la reacción de las personas es muy buena. Lo que me inspiró a patinar es la libertad porque te da mucha libertad el Skate, te da igual un buen manejo de tu cuerpo. Aprendes a manejar mejor tu cuerpo y pues es una vida saludable patinar. Y Pablo, te comento que el día pues ha estado un poco nublado, amenaza de lluvia. Pero ha dejado que transcurra esta celebración con estos jóvenes que no dejan de patinar. Te comento que todos estos jóvenes se reunieron desde el mediodía ahí en la Alameda Central. Y desde ahí hicieron una rodada, se deslizaron en sus tablas por Avenida Juárez, Avenida Madero, hasta el Zócalo de la Ciudad de México. Un ambiente realmente alegre en la que se vive aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Donde también se ha instalado un escenario donde están tocando grupos con música en vivo. Pablo. Bueno, pues ahí la diversión en el Zócalo. Gracias por el reporte y bueno, quien quiera participar, nada más hay que ir. Gracias Ricardo.